Nia Loran, componente de One Direction, estrena el primer single de su disco en solitario. Yo soy Largo y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Bueno, algunas fans, cuando empezamos a hablar de que estaban preparando los One Direction proyectos en solitario, muchos decían, no, no, eso no es así, eso no es así, ellos siguen con One Direction... Pues no, se está viendo que evidentemente cada uno está muy enfocado en su canal en solitario, de descanso nada, y están cada uno en su estudio de grabación preparando sus discos debut en solitario. Uno de ellos es Nia Loran, que ya ha escenado el primer single, This Town, que suena una canción muy pop-folk, me suena bastante y no me desencaja del todo con el estilo de One Direction, probablemente nada que ver con lo de Sine, que era un giro completamente de 160 grados. En esta ocasión se mantiene bastante la esencia de One Direction y no pierde mucho ese sonido, ¿no? Y el disco saldrá en primavera de 2017, evidentemente irá lanzando nuevas canciones y demás, pero por el momento la verdad que me parece una balada bastante bonita, agradable y sobre todo muy sincera. Me ha gustado bastante el sonido que ha tomado Nail Loran y Harry Styles está en camino también, su compañero de One Direction está en camino de estrenar nueva música en solitario, evidentemente. Ya sabéis que tiene previsto también lanzar el disco a primeros de este 2017 y está al caer el primer single. Se está comentando que va a arrasar, tiene preparado unas canciones y un disco con una puesta en escena bastante impresionante y que es muy buen disco, lleva tiempo trabajando en él y produciéndolo y componiéndolo bastante tiempo y creo que va a estar muy a la altura de ese primer... Yo creo que todos estamos deseando conocer ese primer disco de Harry Styles también, ¿no? Así que muy atento porque os haré saber tanto la información de Nail como la información de Harry Styles, de esos nuevos discos que están a punto de llegar. Son algunos de los One Direction, pero todos están preparando discos, así que os lo iré haciendo saber a medida que vayan surgiendo. Nos vemos en la próxima transmisión. Sí, señor. Perdón de Vista. Priestdert. No te has de ser. O menos!